Hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal pues el día de hoy vengo a compartirles un diseño más para esta navidad pues esperando y les guste y pues comencemos aquí como pueden ver voy a estar poniendo ya mi capa bien delgadita de este acrílico cristal en mis uñitas pero menos en la uñita del dedo de la uña ya que ahí voy a estar realizando mi base de este mismo acrílico cristal porque esa uñita va a ir cristalina así que pues miren aquí ya voy a poner mi base y pues primero voy a estar poniendo esta perlita la voy a acomodar muy bien para que quede al nivel del tip verdad porque antes de yo darle el gruesor deseado a esta uñita voy a estar poniendo allí unos copitos de nieve así que pues miren así lo voy a dejar de esta forma mientras voy a seguir trabajando en otra uñita mientras seca ese acrílico y voy a estar utilizando este acrílico blanco de esta marca me encanta y la voy a estar poniendo en esta uñita solamente voy a poner el tono blanco en esta uña y bueno pues lo pongo muy bien tratando de no tocar piel en caso de que toque piel pues hay que limpiar rápidamente este yo ahí no me acomodaba muy bien porque el frasco del acrílico blanco está muy grande y como que me estorbaba así que por eso lo hice para un lado pero bueno aquí tomo otra perlita más la acomodo muy bien en esa área de la cutícula y llevo suavemente el acrílico hacia punta miren como pueden ver ahí se me fue también para los lados así que pues limpio hay que limpiar rápido antes de que el acrílico se llegue a poner duro y bueno miren ahí me hizo falta muy poquito acrílico en punta voy a tomar muy poquito para ponerlo en punta y lo voy a acomodar muy bien y pues así me va a quedar esta uñita ya en las demás uñitas menos en la uñita del dedo del anillo voy a estar poniendo mi acrílico cover pink que la verdad me encanta me encanta este acrílico que es de Nia Secret es uno de mis favoritos me encanta y pues lo voy a estar poniendo en esas uñitas también quiero pedirles una disculpa por si escuchan mi voz un poquito rara lo que pasa que ya me llegó la gripe chicas me estoy enfermando y no quiero enfermarme pero yo creo que ya me pegó porque me lloran los ojos y mi nariz ay no está muy mal chicas está muy mal esta gripa que me haya pegado ojalá y no se me enferme mi niñito mi damaris ojalá que no si ustedes miran mis videos en mi otro canal mis blogs ustedes pues se darán cuenta que hace unos días unas semanas atrás nos enfermamos y compramos medicina bueno estábamos como queriéndonos enfermar apenas como que nos iba a pegar la gripe pero compramos medicina y no nos enfermamos y se nos quitó pero ahora pues solamente yo amanecí súper malísima muy mal como les digo no puedo ni respirar me siento bien tapada de la nariz ay diosito solamente le pido que me alivie porque no quiero enfermar ni a Damaris ni a Chava ni a Mateo así que pues les pido una disculpa si me escuchan un poquito rara pero pues nada chicas aquí seguimos trabajando para ustedes bueno miren aquí ya voy a poner mis copitos de nieve que es una decoración que yo tenía por allá guardada miren ahí yo lo pegué rápidamente agarré una bolsita para pegarlo muy bien pero se me pegó en la bolsa así que pues aquí vuelvo a hacer el pasito de poner otra vez ese copito de nieve aquí voy a poner otro más y voy a dejar como que la resina como que seque un poquito para después yo venir con la bolsita así como ustedes lo pueden ver y pegarlas muy bien miren aquí les muestro que estuve pegando esta decoración de estrellitas que están bien bonitas son unas estrellitas holográficas como como tornasol muy bonitas me encantan y ya les había dicho yo que quería hacer un diseño con estas estrellitas y pues miren aquí las metí así que pues nada ahora sí ya voy a empezar a encapsular muy bien esta uñita bueno todas todas las uñitas las voy a encapsular muy bien y pues después voy a pasar a limado mis chicas y pues aquí quiero mandar unos saluditos el primer saludito va a ser para Mar Sanz espero y lo haya pronunciado bien hermosa gracias por verme te mando muchos saluditos y besitos muchas bendiciones y el segundo saludito es para Norma Román hermosa también muchísimas gracias por verme te envío muchos saludos y muchas bendiciones el siguiente saludito es para Katy Esparza preciosa también muchos saludos para ti te mando muchas bendiciones y muchos besitos gracias por verme a mis tres hermosas que les mandé sus saluditos muchísimas gracias y a todos también a todos les doy muchas gracias por estar aquí acompañándome les mando muchos muchos besitos y pues espero que estén bien mis chicos que no les llegue el virus de la enfermedad que siempre estén bien para que estén aquí acompañándome y bueno pues nada miren aquí ya voy a pasar a limar con esta lima de granos 150-150 y vamos a retirar muy bien ese acrílico que se nos haya pegado a la piel para poder meter bien la lima ¿verdad? pero miren antes voy a estar utilizando yo esta punta que es mi punta que adoro, amo es mi punta de seguridad ay ay yo como que me iba a lastimar chicas como que se me movió la mano y ya casi me llevo ese cuerito de la parte de arriba pero bueno hay que hacerlo muy cuidadosamente en esa área porque así pues nos podemos llegar a cortar y ya una vez que yo hago ese pasito ahora sí yo vuelvo con mi lima de granos 150-150 para darle cuadratura a todas mis uñitas y hay que hacer esa limada envolvente ustedes ya saben que hay que limar primero los laterales superficie, punta y faldones después de que yo hago este pasito voy a regresar con mi buffer para quitar rayaduras y filos debajo de las uñitas después voy a sacudir muy bien el polvito y me voy a lavar las manos para quedar libre de polvo y empezar mi decoración así que pues miren ahí les muestro mis uñitas aquí les muestro este gel blanco de Madame Glam aquí lo que quiero hacer chicas es como un efecto de nieve cayendo así no sé si ustedes han visto esas uñitas que andan por la web por todos lados y me encantó la idea de compartirles un diseño así así que pues miren aquí lo voy a hacer aquí estoy poniendo mi gel mate lo llevo a curar la lámpara y pues miren así quedó aquí chicas voy a hacer una mezcla porque el gel está como que muy líquido y no quiero que se me vaya a ir hacia los lados entonces ahí pongo un poquito de acrílico cristal y voy a menearle muy bien para hacer esa mezclita y lo que estoy buscando es que quede pues un poquito espesa que no quede tan líquida para que no se me vaya a expandir hacia los lados al momento de que esté trabajando ¿verdad? entonces ahí con mi pincel voy a tomar una cantidad y lo voy a poner de esta forma voy a jalar voy a hacer esa forma de de nieve cayendo sobre los copitos algo así chicas esta es la idea que les traigo a compartir así que pues miren ahí voy poco a poquito realizando este pues este hermoso efecto ¿verdad? o diseño no sé cómo ustedes lo conozcan pero me encanta después voy a a ponerle un poquito de de glitter que básicamente viene siendo como el efecto azúcar voy a ponerlo encima miren ahí como que me había quedado medio del lado no me acomodaba y después ya lo hice mejor así que pues ahí está aquí pongo mi glitter para hacer mi efecto azúcar y ya una vez que lo pongo golpeo mi dedito lo llevo a curar la lámpara aquí sacudo el exceso y pues miren así quedó y me encantó y pues este es el glitter que estoy utilizando miren aquí les muestro que voy a estar utilizando este foy pero solamente voy a estar agarrando estos dos diseños que es el pinito y el nombre que dice de Merry Christmas entonces ahí yo ya los corté y voy a estar utilizando mi gel para el foy y lo voy a estar poniendo muy bien en esta uña ya una vez que lo pongo lo llevo a curar la lámpara y pues ya una vez que sale la lámpara miren chicas ahí yo me adelanté un poquito para acomodar muy bien el nombre y que quedara perfectamente bien entonces pues ahí ya una vez que lo tengo retiro y miren quedó perfectamente bien aquí abajito voy a poner este pinito y pues miren ahí está lo voy a retirar ahí me faltó la punta pero después lo estuve poniendo así que pues ahí quedó aquí ya por último voy a poner unos cristalitos para darle pues una elegancia a estas uñitas voy a poner uno grande de tono opal y después pongo uno torrazol y enseguida pongo unos cristales más chiquitos también en tono opal y así lo voy a estar haciendo en las demás uñitas miren ahí les muestro y así me quedó ahora bien chicas voy a estar rociando resina activador de resina para que los cristales queden bien pegados aquí ya con mi gasita y alcohol limpio para que los cristalitos agarren ese brillo hermoso que tienen y aquí ya para finalizar mi diseño voy a poner mi glass finish voy a sellar muy bien el foil y lo voy a estar poniendo en las demás uñitas menos donde puse pues ese ese efecto de nieve verdad porque ahí ya quedó la uñita lista y como yo la quería en mate en un acabado mate pues así así quedó y me encantó así que pues ya una vez que aplicamos este glass finish lo llevamos a curar la lámpara por un minuto y ya una vez que sale de lámpara vamos a poner aceite para cutícula vamos a dar un ligero masaje y pues así es como quedó este diseño para navidad una idea más que les trago a compartir esperando y les guste chicas a mi me gustaron muchísimo muchísimo me encantaron se me hicieron bien bonitas y pues esperando y hayan sido de todo su agrado verdad así que pues si tú eres nueva por aquí y no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas me regales un dedito arriba y compartas el videito así que pues nada mis chicas y mis chicos bellos recuerden que los quiero muchísimo muchísimas gracias por estar aquí acompañándome que pasen un hermoso día y un bonito fin de semana yo por aquí los estoy mirando el lunes con otro videito más que les trago a compartir los quiero muchísimo hasta la próxima bye